Yo no hablo de las mujeres ni con motivo ni con razón Pero hay alguna que otra que se merece su pescozón Yo sé de una que si un día la cojo fuera de la población Yo la mato o pide perdón ¿Qué cosa tiene la vida? Yo la mato o pide perdón Ayer la vi por la calle y cuando pasaba le dije adiós Me conoció por la voz y ay Dios para que pues Ocupa esto no deja de decirme hasta la familia me lamentó Después se sacó la lengua, se alzó el vestido y lo sacudió Mira si es bien de Managua que se levanta hasta el camisón Y luego saca la lengua que hasta mi toto lo hace mejor Y el día que yo la coja un poquito fuera de la población Yo la mato o pide perdón La mato aunque venga el guardia que se les pida para amar Aunque venga para mí con su guardia Atención, atención, atención Llamando carro número 7 Policía Nacional Bronca, reyerta, escándalo, trado y colón Atención, atención, atención La mato aunque venga el guardia que se les pida para amar Aunque venga el guardia que se les pida para amar La mato aunque venga el guardia que se les pida para amar Aunque venga el guardia que se les pida para amar Aunque venga para amar Poso de loco